Continuamos ahora con un signo regido por Júpiter, el planeta también espiritual de la astrología que le dicen las cartas del tarot para el signo de Sagitario Sagitario, este va a ser un día donde tienes que tratar de matar sentimientos que pueden ser un poco venenosos y que de repente están dentro de ti, no trates de buscar resentimientos este es un día de conciliación y de reconciliación definitivamente la Navidad le mueve emociones fuertes a todo el mundo pero hoy trata de no botar un contenido negativo hoy tienes que aprender a perdonar y aprender a aceptar que hay cosas que han muerto en ti o hay cosas que ya murieron y que están en el pasado si aprendes a perdonar y a enterrar lo negativo que has vivido, vas a pasar un buen momento número de suerte, el número 13 seguimos con el signo de Capricornio Capricornio, este va a ser un día de paz y de armonía para con el mundo las personas que te rodean empezarán a expresarte una sensación de tranquilidad y vas a tener la posibilidad también de sentirte bastante espiritual y en paz con tu conciencia número de suerte es el número 14 de repente antes de finalizar con Capricornio sea el tema de la conciencia que tengas que buscar bien, seguimos con el signo de Acuario Acuario muy estresado, va a ser un día donde de repente sientas que tengas que hacer muchas cosas a la vez ¿qué pasa con las tentaciones? hay algo que de repente te está tentando y te está frustrando puede ser que quieras comprar algo extraordinario no tengas para hacerlo, trata de no materializar tanto el sentimiento de la Navidad muy probable que te pase eso, que te frustres por no tener algunas cosas tienes que romper un poquito las cadenas materiales de lo que representan estas fechas es común que nos pasen a todos pero si tú no rompes eso, sí posiblemente te sientas muy tenso y tienes que tratar de evitar esa tensión porque lamentablemente todos los sentimientos finalmente se hacen notar número de suerte, el 15 finalmente, el último signo del Zodíaco atención Pisces lo que te recomienda el Tarot Pisces va a ser un gran control y una gran seguridad con respecto a tus emociones necesitas tener como una gran base una gran estructura el día de hoy una seguridad para que esa seguridad se la puedas expresar a las personas que tienes alrededor tú eres un signo de lágrimas y eres un signo muy sensible pero de repente la vida te pone el día de hoy la necesidad de ser más bien fuerte y seguro para que le brindes esa seguridad a las personas que te rodeen número de suerte es el número 4 hemos finalizado con este horóscopo especial te deseo de todo corazón que tengas una excelente Navidad que la pases increíble con las personas que ames, a la gente que quieras y si de repente no tienes a una persona a tu lado que le puede pasar y nos pasa a muchos es importante que el día de hoy desde un momento tuyo puedas también rezar y pedir por las personas que no están a tu lado acuérdate siempre que no solamente hay una conexión física de abrazos y de besos o de las personas que tienes al lado también hay conexiones espirituales y a veces son estas las más fuertes me refiero específicamente a esas personas que ya de repente no están a tu lado pero júralo que siempre te acompañan júralo que siempre están contigo que tengas una linda Navidad nos encontramos el día de mañana